Se ha lanzado el tráiler de la tercera temporada de la serie de televisión Bloodflowers, que los fans estaban esperando con impaciencia. Por supuesto, hay muchos detalles interesantes en este tráiler. Baran de alguna manera escapa del vehículo y evita el peligro de ahogarse, pero siguió sumergiéndose en el mar sin parar para saber si Dylan estaba vivo y donde se encontraba. Esta escena parece molestar a todos los fanáticos de las flores de sangre. Dylan se perdió en medio del mar y Baran luchará con el sentimiento de culpa en una profunda desesperación por no poder encontrar a su esposa. Para Denise Baran, tendrá que afrontar el dolor de la pérdida de su familia con emociones intensas, como un vórtice oscuro. Arif está dispuesto a brindar el mayor apoyo al Baran en términos de consuelo. El pobre Baran no se cansará de abofetearse con un gran sentimiento de culpa. Aquellos que quieran que Baran encuentre a su esposa e hijo, no olviden agregar un emoji de corazón en los comentarios. De esta manera, hagamos oír nuestra voz ante los guionistas. Akif llegó a la playa con los equipos y estaba interesado en encontrar el rastro de Dylan. Sin embargo, Arif, que no pudo encontrar el rastro de Dylan, tuvo que darle a Baran la triste noticia. Uno de los detalles importantes fue que Baran no mencionó el nombre de Miran en sus gritos. Lloraría y oraría solo por Dylan. Lo más probable es que Baran se entere por la maliciosa atice de que Miran todavía está vivo y ha sido secuestrado. Si bien esta información sorprende a Baran, también enciende una chispa de esperanza en su interior. Al parecer, para Baran comenzará un viaje difícil. Arif hará todo lo posible para consolar a Baran sobre este tema y se espera un salto en el tiempo en esa escena. Con este salto de tiempo, quedará claro que Baran no puede vivir sin Dylan. No olvide enviarnos sus valiosos pensamientos. Adiós. Nos vemos en otro video de análisis.